Se da la partida de la segunda, levanta al jinete, Dr. Chivago queda en el último lugar, no picó bien, Arsénico. Salió disparado el Coropuna a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Cobain, en el tercer puesto pasando por fuera con Cicliri. A su costado lo hace Enterprise, por el medio marcha cerca a Titanium. A continuación recuperándose, Arsénico, luego dejaron a Dr. Chivago, último Chazamán. Van ingresando al poste de los últimos 700, el Coropuna es el que marcha en la punta. En el segundo lugar Cobain, en el tercer puesto con Cicliri, en el cuarto lugar marcha Arsénico. En plena curva el Coropuna es el que corre en la punta. Al momento de ingresar a la recta el Coropuna adelante Cobain en el segundo lugar. En el tercer puesto marcha con Cicliri, faltando exactamente 250 para la meta el Coropuna en la punta. El Coropuna llevando un cuerpo de ventaja Cobain en el segundo lugar que ha comenzado a acercarse. Faltan 120, sigue bajando Cobain para igualar y dominar. Cobain pasó de largo el Coropuna en el segundo lugar. Llega la meta. El tercer puesto para Cicliri, cuarto Arsénico, quinto Dr. Chivago. Luego remata Enterprise, a continuación Chazam. Gana la segunda carrera del programa. El número cuatro Cobain con la monta de Edwin Tabaderano.